Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En el marco del ciclo de música a Maipú en concierto, el sábado 6 de mayo estuvo presente la acordeonista Alejandro Brites. Estamos felices de estar aquí. Este encuentro se llama Tiempos de Chamamé. Y que tengo el honor de integrarme junto a Jorge Tolosa y Luis Santa Cruz, que son dos personas que hacen parte de la historia de Chamamé y que son personas que me han apuntalado mucho en mi carrera y en mi vida personal. Toda la vida se tocó Chamamé, desde su creación era con instrumentos de música erudita, podríamos decir. Desde su matriz ya es erudita porque viene, es una mezcla con el barroco, ¿no? Es un barroco con un filtro que es el guaraní. Esa musicalidad quedó, después se forjó aquí el Chamamé en Argentina. De la misma matriz está la polca, la guaraní. En fin, pero en Argentina se formó el Chamamé. Y a pesar de ser una música que se hizo fuerte en los ámbitos rurales, es una música que llegó fácilmente a los teatros. Y hoy por hoy, en mi caso recorro varios países, ya he recorrido de Europa, de Latinoamérica, y he tocado muchísimos teatros. Ha llegado al Colón, de la mano de Nini Flores. Antes estuvo con el Cuarteto Santa Ana. Entonces es la música, el Chamamé, desde su formación, el día de hoy, y va a ser en el futuro, siempre va a tener los escenarios del mundo a su disposición, porque es una música que merece, es una música que tiene una magia especial. Fue un tiempo orgullo del paisanaje, tradición en los otros de los grandes argentinos. El paisano convertido en Chamamé, esa magia. Las lagas también tiraban, pero todo se acabó. Y el rito, que se escuchó en momentos de alegría, se fue por las carrerías. La bailarita lo dijo. El Chamamé también tiene una característica. Que no solo intentamos, desde nuestro subconsciente, alcanzar a Dios y hablar con la Madre Tierra, desde lo musical, sino que también desde la danza. Se trata con los pies, hablar con la Madre Tierra y llegar a Dios. Y el baile es muy importante en el Chamamé. Seguramente más de uno no se va a aguantar hoy, y va a querer bailar, y por qué no algún sapucay también. Sí, pero vos fijate qué lindo, Alejandro, lo que estamos hablando de Maipú en concierto. Y lo que vos decís, el Chamamé por ahí, la gente creía que era para bailar, pero no, el Chamamé ha llegado a los escenarios, como vos decías, al Colón, que no se baila, que se ejecuta, pero que la gente está mirando un concierto de Chamamé. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, más importante todavía, como te decía, el encuentro con estos compañeros que te los voy a presentar. Sí, sí, sí. Quiero que hables un poquito con Jorge Tolosa. Jorge Tolosa, en realidad no precisa presentación, pero te voy a dar algunos datos, pequeños datos que son grandes datos. Fue uno de los cantantes del Cuarteto Santana, de Ernesto Montiel. Uy, de Ernesto Montiel. Grabó con Ernesto Montiel, grabó con Abelardo de Dimota. Tocó con Damaso Isquivel. Opa. Tenía el famoso grupo Purahey, aquí en Buenos Aires. Entonces, quiero que tengas la oportunidad y darle la oportunidad a Maipú de compartir unas palabras con Jorge y con Luis Santa Cruz, que es un banderanista de los pocos que quedan, que tienen esa sabiduría de la buena música, de saber escuchar y responder, ¿no? Que no es fácil hoy por hoy y que sabe mucho, que no paro de aprender con él, como instrumentista. Que yo no te comprendí, de aquel amor, solo lágrimas quedó, en un pecho de este dolor, el tiempo no disipó. Ahora, que mis sueños son pedazos, solo quiero que lo abrazo, de mi canto llegue a ti. Entonces, al son de mi melodía, tendrá conciencia que un día, mamando a usted de por el día, vamos a empezar a su compañía. Bueno, Jorge. Ya me presentó. Sí, ya me presentó. Contame un poquito de tu historia, porque vos llevas unos cuantos años también acompañando al Chamamé, ¿verdad? Sí, gracias a Dios todavía seguimos, ¿no? Pero sigue hace bastante tiempo. Como dijo Alejandro, uno tuvo la suerte de integrar el famoso cuarteto, Santana, bueno, después de estar con el de Bimota, hacer mi carrera después como solista, grabar. Y bueno, hasta que llegó un momento ya hace unos años, como 15 o 17, no me acuerdo bien, que me reencuentro y me encuentro con Luis Santacruz, si bien nos conocíamos, pero estábamos en caminos diferentes dentro de Chamamé, no él por un lado, yo por otro. Así que nos juntamos y ya hace 17 años con Luis que somos pareja. Felicia cuando Alejandro me llama y me dice, Jorge, ¿qué te parece si nos reencontramos o podemos...? Y ya el hecho de reencontrarse ya es una felicidad. Es un estímulo. Es un estímulo. Y después, bueno, aparece en este trabajo, esta gira que comienza ya hoy y que termina en Brasil. Es muy lindo, muy lindo. Para nosotros que ya estamos ya... No digamos que venimos de vuelta, pero tenemos nuestros años encima con el Chamamé y con la música. Pero los años siempre te dan sabiduría. Claro, y todo esto reconforta, ¿viste? Te ayuda un poco a vivir. Gracias. Para mí es un gusto de conocernos y conocer acá porque nunca vine, he estado de tantos lados, pero acá no, así que es un placer. Siempre hay una primera vez. Claro, sí, sí, sí. Bueno, y de mi carrera te voy a decir que es larga también. Sí, sí. Hay unos cuantos añitos ya, ¿viste? Bueno, yo me inicié con Roberto, Roberto Galarza. Upa. Y bueno, después he tocado con Antonio Ollegre, he tocado y grabado con Raúl Barbosa, con Paloma Valdés. Y de los cantores a Tío Puchó, pero a todos los cantores. Julio Luján, el entrerriano cantor, que con ese también he grabado. He grabado con todo, con Ramón Agalarza, de un muchaché. Sí, sí, sí. Pero con muchos más. Y ahora este encuentro con Alejandro. Ah, bueno, esto fue una cosa ya, cuando vino allá mi amigo, que habíamos dejado un tiempo de tocar juntos. Entonces esto fue una alegría, que ya esto, ya lo hacemos con el corazón, con alegría más todavía, ¿no? Porque ya con mi amigo, con mi compañero, ya hace unos cuantos años que somos parejas, ya estamos medio burbidos. No, no, no. Pero bueno, lo felicito por el humor, ¿eh? Porque tiene un poquito también. Es la alegría. Es la alegría, sí. Pero en la vida tiene que haber humor. En la vida, si no todo. Tiene que haber humor porque si no se hace tan monótono todo. Siempre tiene que haber humor. Sí, sí, sí. Como te decía hoy, el chamamé en realidad en sus comienzos se grababa mucho con orquestas. De cuerdas, con vientos. Y siempre existió. Después el pueblo escogió un poco porque cayó en el agrado, otro poco porque cumple una función de lo que te decía que viene del barroco, que se puede hablar con la tierra y conectarse a lo divino, que son los instrumentos como el acordeón y el bandoneón, ¿no? Entonces el pueblo escogió eso. Por otro motivo es por la comodidad que era más fácil llegar a las zonas rurales, instrumentos como ese, porque no era fácil tener un piano, ¿no? Tener un violín, un oboe, un saxofón, en fin, un clarinete. Y sí, era más fácil, con los inmigrantes llegó el acordeón, llegó el bandoneón y la guitarra ya estaba, ¿no? De mucho, de tiempo antes. Ahí son composiciones que uno hace y empieza a pensar y a crear y comienza a tener ideas y ahí fui escribiendo para cuerdas, en este caso. Y ya estoy componiendo para Sinfónica. Ah, qué bueno. Estoy componiendo para Sinfónica, ayudado por maestros en Brasil, así que estamos en ese trabajo también. ¿Te gustan los arreglos? Me gustan, me gustan. Es un desafío, ¿no? Hay que estudiar mucho. Y el desafío mayor es que no pierda la esencia, ¿no? Que no pierda el acento nuestro también, ¿no? Porque por ahí podemos llegar a correr el riesgo de disfrazarlo, ¿no? Y que suene a una obra musical en 6x8, ¿no? Como puede ser de Vivaldi o puede ser... Salva, por dónde la distancia, por amor de Dios, ¿no? Como puede ser de cualquier artista, compositor erudito. No, tiene que ser una música que tenga la identidad argentina, que tenga esa identidad nuestra, de región guaranítica, ¿no? Comprendiendo Argentina, Brasil, Paraguay, en fin, y que nos represente. Y eso por ahí es lo más difícil, hacer captar al músico que va a interpretar esto, sea la orquesta que sea, en cualquier parte del mundo. Todo eso. Eso por ahí es el desafío más grande. Gracias al pueblo de Maipú. Un besote y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Bibliotecaria Andrea Varela nos comenta acerca de la nueva compra de libros para la Biblioteca Municipal. Buenos días. Bueno, yo soy Andrea Varela. Estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo. Bueno, les voy a comentar que los días 5, 6 y 7 de mayo, las bibliotecarias Norma Castro y Natalia Luna han ido al Libro Por Ciento. El Libro Por Ciento se lleva a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro, en esta oportunidad, en la cuadragésima tercera edición. Este Libro Por Ciento está organizado por CONAVIP y es la oportunidad que tienen todos los bibliotecarios del país de reunirse y poder comprar el material para cada biblioteca. En este caso, bueno, como ustedes van a ver en las imágenes, cada mesa tiene todos los libros que hemos adquirido en esta compra, que son alrededor de 182, con diferentes editoriales. Cerca de 40 editoriales diferentes. Bueno, la compra tiene que ver con diferentes géneros. Por ejemplo, tenemos en esta mesa todo lo que son novelas, tanto para adultos como para juveniles. También tenemos mesas donde tenemos todo lo que es bebeteca, libros infantiles, en el área de psicología, sociología, filosofía, construcción ciudadana, por supuesto que enmarca todo lo que son libros de texto para el nivel secundario. Y bueno, todo el material nosotros lo compramos teniendo en cuenta diferentes catálogos, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con la demanda del lector. Nosotros tenemos un cuaderno donde vamos anotando todo lo que el lector nos va pidiendo, nos va sugiriendo, ¿sí? Anotamos títulos, autores, editoriales y bueno, a medida que podemos, como en este caso, se realiza la compra teniendo en cuenta estos pedidos. Así que bueno, los invito a pasar. El horario de la biblioteca es de 8 y media a 6 y media de la tarde. Es horario corrido, nos cerramos. Así que están todos invitados para que puedan pasar, puedan reservar el libro que más les guste. Todavía les falta hacer el proceso técnico, pero luego de realizar ese trabajo ya están para poder retirar. También queremos agradecer en especial al señor Intendente Matías Rapalini, que tan generosamente nos ha otorgado un subsidio para poder realizar la compra que ustedes aquí han podido apreciar. Muchísimas gracias y los esperamos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.